Fede el confío del comandante Si señor, yo soy de rancho, soy de gota y a caballo Soy nacido y llamo en el monte de maras Y en el monte de naveta de los dos Quiero escuchar ese grito de toda la gente de rancho, compa Porque somos los que valemos un chingo, compa Arriba San Juan, chamula, soy de rancho, soy de gota y a caballo Si señor, yo soy de rancho, soy de gota y a caballo Soy nacido y llamo en el monte de maras